En este video les traigo a Ragnarok, el Clash Royale NFT. ¿Acaso no lo viste venir? CryptoGamers, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Y la verdad es que estoy muy emocionado por este video porque este juego me encanta. Yo creo que es uno de los juegos de Ronin que más me ha gustado y es porque me recuerda muchísimo a Clash Royale y yo era un jugador de Clash Royale. El juego se llama Ragnarok Monster World. Ya está disponible tanto en Google Play como en la Apple Store para que lo puedan jugar y lo puedan probar. Y ahorita estamos en la Season Alpha. Es más, si empiezan a jugar ahora, hasta el 7 de noviembre tenemos chance y puedes empezar a rankear. Y si quedas dentro del top 10.000, vas a llevarte algo de Zeny que es el token del juego. Aquí podemos ver un poco cómo es el juego. Si bajamos, podemos ver algunas de las tropas que podemos utilizar dentro del juego. Cada tropa obviamente es única, va a tener una habilidad exclusiva. Y algo, o cómo funciona el juego, es que tenemos que matar al contrincante. Prácticamente tenemos que destruir las torres del contrincante. Es un juego idéntico a Clash Royale. Es un juego multijugador en tiempo real. Si bajamos, algo que me gustó y obviamente que hace que sea un poco diferente a Clash Royale es que también nosotros tenemos como unas profesiones dentro del juego. Podemos ser Novice, que es el que cuando comienza prácticamente todo el mundo es este. Y después puedes convertirte o puedes cambiarte a Swordman, a Magician o a Archer. Y cada uno de estos rangos o de estas profesiones tienen unas habilidades únicas. Así como en Clash Royale está la bola de fuego, el rayo y todo eso. Bueno, aquí dependiendo de qué profesión tú eres, hay una habilidad u otra. Aquí bajando, bueno, podemos ver algunos de los partnerships. Que entre ellos obviamente está Sky Mavis, que está bastante metido por acá. Y aquí, como pueden ver, ya yo estoy conectado en mi cuenta. Y algo que ya está haciendo este juego y que si no están, bueno, que estén un poco más pendientes porque casi siempre hacen minteos de tropas NFTs en donde nosotros podemos ir ganando diferentes tropas e ir ganando diferentes recompensas mientras vamos haciendo algunas misiones que te vamos mandando. Aquí podemos ver eventos. En la sección de Claims nosotros podemos reclamar las diferentes recompensas que hemos ganado. En la sección de Check-in, esto es súper importante. Si ya tienes una Wallet de Ronin y ya la tienes instalada, tú puedes venir para acá. Darle clic aquí diariamente y vas a estar ganando esta Esencia Amarilla, que todavía no se sabe para qué es. Pero lo vas a poder ir reclamando y más adelante seguramente nos van a avisar para qué va a funcionar esto. Si vamos hasta el final y le damos clic acá, nosotros podemos entrar al White Paper. En el White Paper obviamente está toda la información del juego, desde cómo jugar, las clases, los rangos. Aquí, bueno, aquí ya yo les comenté un poco de las clases, lo de Swarman y todo esto. Pero bueno, aquí podemos profundizar un poquito más de cada uno de ellos. Y aquí les hablo, me entro, entro para este lado para hablar un poco del token, que es el CENI, que va a ser el token del juego. Y ya dijeron un poco cómo hacer la sustentabilidad. Es más, si vemos aquí en la sustentabilidad del Play to Earn, aquí vemos que el token CENI, que va a ser el token del juego, nosotros vamos a poder ganar, es rankeando. Algo que tiene lógica. No cualquier persona va a poder ganar el token del juego, sino si eres bueno, quedas dentro del top, vas a poder ganar esta recompensa. Aquí, por el instante, el top 30 va a estar recibiendo rewards dentro de esta season que van a estar haciendo. Así que, bueno, ténganlo presente al momento de jugar el juego. Si en verdad les gusta, échenle, porque por ahora, dentro del top 10.000, vamos a estar recibiendo recompensas. Dentro de este juego de Ragnarok también tenemos guilds, y es más, ya yo creé la guild de Mako, que es mi comunidad. Es más, te voy a dejar los links también en la parte de abajo por si quieres acceder y quieres entrar dentro de mi comunidad. Y allí te podemos explicar cómo tú puedes entrar dentro de la guild de Ragnarok. Y para hablar un poco más de esta nueva season, aquí les tengo un tweet que fue cuando anunciaron el lanzamiento del beta season. Apenas estamos empezando. Aprovechen esta oportunidad. Es desde el 10 de octubre hasta el 7 de noviembre. Yo estoy grabando esto el 24 de octubre para que lo tengan presente, entonces todavía tenemos un chance para poder participar y poder rankear. La verdad es que es súper sencillo. Si has jugado a Clash Royale antes, te vas a poder rankear fácilmente dentro del top 10.000. Y aquí, si le damos clic a este link de Medium o de Substack, aquí nosotros podemos ver mucho más información. Dense cuenta que vamos a estar obteniendo ZENI para las personas que queden dentro del top 10.000. Y aquí te hablan un poquito de cómo se va a dividir la cosa. El leaderboard del meta season va a estar desde el top 1 que vas a recibir. En la segunda semana se va a repartir un 35%, luego un 65% por un total de 100.000. Me imagino que este sería el token ZENI, el que están hablando acá del total token reward. Y van a estar repartiendo hasta el top 10.000. Entonces, en su caso seguramente no van a aprovechar esta primera fase, pero esta segunda sí la van a poder aprovechar si llegan a quedar dentro del top. Y van a poder acumular algo de este token, que la verdad es que está bastante bueno. Y en esta última fase es donde se van a obtener la mayor cantidad de recompensas. Aquí hablan un poquito más de cómo va a funcionar esto. Va a ser 4 millones de ZENI, tal cual los 4 millones que salen en la parte de acá arriba. Y bueno, se va a distribuir de esta forma. Y algo que estoy leyendo acá es que si llegamos a tener 10.000 invitados, me imagino entre todas las personas que están jugando Ragnarok, se van a incrementar las recompensas. En vez de 4.5 van a haber 6 millones de ZENI y así se va a redistribuir. Dense en cuenta que antes el top 1 ganaba 100.000, ahora gana 133.000. Y en la parte de abajo, obviamente hay una misión de invitación para que esto ocurra. Así que aprovecho a decirles, y así si me quieren apoyar también lo pueden hacer, en la parte de abajo les voy a dejar mi link de invitación para que puedan descargar Ragnarok en el caso de que no lo hayan hecho y se puedan crear una cuenta con ello. Entonces, ahora sí, vamos a probar el juego. Y aquí podemos ver cómo es el juego de Ragnarok por dentro. Estoy desde la PC, seguramente lo pueden ver un poco lento, pero esta es la forma en la que yo puedo mostrarle el juego. Y como pueden ver, así sería el panel principal. Aquí está mi nombre, soy nivel 11, ahorita estoy de top 1.468. Me bajaron porque está en el top 800. Y aquí en la parte de la izquierda es muy parecido a Clash Royale, donde nosotros podemos ver el mazo que estamos utilizando y podemos ver los diferentes mazos que tenemos creados. Este es el que estoy utilizando ahora. En el caso de querer cambiar cualquier cosa dentro del mazo, si por ejemplo quiero cambiar este personaje, al darle clic automáticamente me salen todas las opciones que yo puedo utilizar para cambiar este mazo. Y aquí yo puedo bajar y puedo ver, bueno, el que yo quiera elegir. Si quiero, por ejemplo, elegir este personaje que vemos acá, si lo doy a Use, ya automáticamente me va a decir, bueno, por cuál vas a querer cambiarlo. Así funciona un poco, ¿no? Aquí en la sección de Rackmon podemos ver todos los personajes que tenemos. Dense cuenta que están tanto los personajes off-chain, que están fuera de la blockchain, y también hay personajes NFTs y NFTs rentados. Entonces, dense cuenta que ya sabemos que, ya podemos ver aquí que podemos rentar NFT, que podemos tener personajes NFTs y personajes que vamos ganando dentro del juego de forma gratuita. Y por último tenemos la parte de las clases, en donde dense cuenta que yo soy todavía novice, y si quiero, por ejemplo, cambiarme a Sworman, si le doy clic acá, ya voy a poder hacer el cambio y puedo hacer el cambio de clase en el caso de preferirlo. Todavía no lo he hecho, porque la verdad es que no me he enfocado mucho en esto, pero más adelante si quieres le puedo explicar cómo es cada uno de ellos y cuál sería la mejor clase en el caso de que les interese. Si vamos a esta última sección, sería la parte del Shop, en donde nosotros podemos comprar personajes, igual que estos juegos de Supercell, en donde nosotros tenemos nuestros diamanticos y nuestro oro. Este oro te va a permitir subir de nivel tus tropas, y este diamante te va a permitir comprar este tipo de cosas que te dan más personajes y más cosas dentro del juego. Obviamente también podemos invertir, y esto me pareció bastante bueno de este juego NFT, porque está aprovechando muchas de las cosas que se utilizan en los juegos tradicionales, y aparte también está utilizando el tema de la blockchain. Estas personas de Ragnarok están haciendo las cosas bastante bien, y yo creo que muchos de los juegos deberían estar viendo esta parte o esta cosa que está haciendo aquí Ragnarok. Y por ahora, en la fase beta, acaban de abrir para que las personas puedan crearse una guild. Entonces, si ustedes van a empezar a jugar Ragnarok, los invito también a que entren aquí a la comunidad de Maku, a la guild de Maku, y aquí entre todos nos vamos a estar apoyando. Aquí tenemos un chat en donde nosotros podemos conversar y también hablar y todo eso. Entonces, ahora sí, está súper lento. Vamos a jugar una partida, por lo menos para que vean un poco cómo es por dentro del juego, cómo se posicionan las cartas. Seguramente vamos a perder porque la verdad es que está bastante lento, pero me gustaría que ustedes vean cómo es este juego. Vamos a darle. Entonces, ya estamos entrando en una partida. Le acabo de dar a buscar y ya estamos entrando. Dense cuenta que si has jugado Clash Royale, esto te va a parecer muy sencillo, muy parecido. Tenemos dos golems. Cada golem pega de forma diferente. Este golem pega uno a uno y este golem pega como en área. Ahorita voy a colocar este monstruo por acá. Perfecto. Está bastante lento, pero bueno, vamos a ver si podemos ir haciendo cosas. Bueno, aquí estamos atacando. Dense cuenta que él ya me estuvo atacando, pero aquí voy a poner esto por acá para defender. Y voy a colocar esto. ¡Ay, lánzalo! Lo lancé malísimo ahí. Obviamente ahí no debí lanzar nada. No me esperaba que todo el mundo muriera. Pero bueno, como les dije, este golem oscurito pega en área. Este golem más claro pega uno a uno y la idea es ir colocando diferentes tropas e ir atacando, obviamente. Voy a empezar desde acá atrás. Vamos a ver si podemos ganar esta, así de lento. Voy a poner esto por aquí para ir acompañándolo. Este bicho pega demasiado duro. Uy, aquí aprovechamos. Voy a poner este oso por acá. Perfecto. Voy a poner los gaticos esto. Ok, creo que pudimos salir ilesos. Y aquí ya estamos con este que la verdad es que pega bastante duro. Vamos a ver si logra matar a estos mosquitos. Buenísimo. Uf, ahora creo que puse el que no era. Ahí vamos. Creo que lo defendimos. Vamos a ver. Me hicieron un poquito de daño, pero bueno. Estamos ganando. Vamos, vamos bien, vamos bien. Entonces vamos a seguir aquí. Vamos, voy a poner esto por acá atrás. Aquí con los arcos y las flechas. Esta termina muertos. Perfecto. Voy a sacar el personaje de este lado. Buenísimo. Entonces voy a atacar. Voy a atacar aquí. Aquí y aquí. Buenísimo. Con esto, dense cuenta que no lo estamos dejando avanzar. Ah, no se puso, no se puso, no se puso. Nada, me terminó matando esta torre de este lado. No, aquí hizo cualquier cosa. Gaste, gaste energía innecesaria. No. Aquí se me complicó un poquito. Bueno, ya está pegando el lag. Y obviamente en la fase final es súper importante esto. Vamos a ver si con este ataque vamos a poder hacer algo. ¡Qué lento, Dios! Vamos a ver, vamos a ver. Aquí me arriesgué lanzando este, no debí, pero bueno. Vamos a... Uf, ahí ya se me complicó horrible. Pues ya viene con todo. No, ya terminé perdiendo. Y bueno, así terminé perdiendo la partida, pero luchamos por lo menos. Y así, este es el juego de Ragnarok. Y bueno, me gustaría saber qué piensas de este juego. Los leo por acá abajo. Dale un like si te gustó. Y aquí abajo me comentas qué te parece. Y bueno, me gustaría saber un poco si te gustaría que cree más contenido sobre esto. Ya sabes, los leo por allá abajo.